Más estético y más, y sigue más la forma del coche, vean como hace estas líneas y hace este asunto ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de MAP de Desmadrando el 240 ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Vamos a ir con el buen memo a Autoservicios UO ¿Qué vamos a hacer? Después de la segunda práctica de drift, detectamos algunas fallitas en el carro Es parte del proceso porque lo llevamos al máximo en aceleración y todo ese rollo Entonces un coche tiende a tener fallas muy leves, muy ligeras que no alcanzan a notar Pero cuando tú lo llevas al límite, pues ya se vuelven un poquito más grandes Los detalles son los más grandes, es algo que sabemos perfectamente que va a suceder Y es algo que tenemos que cuidar bastante Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a que lo chequen Una de las partes es que tira bastante aceite de la dirección Parece que es del recuperador, bueno, del contenedor que lo tiene Y o puede ser también la bomba que ya esté fallando Porque también está súper llena el recuperador El recuperador otra vez, el contenedor Y la bomba se siente como si estuviera vacía O sea, rechina Entonces eso no está bien ¿Qué más? Vamos a ir a checar La marcha de repente no quiere arrancar Como que tienes que darle varias veces o empujarlo tantito Para que como que agarre vuelo un poquito la marcha Bueno, son varios detalles, acompáñenme con memo ¡Suscríbete al canal! Ya andamos acá con el buen memo Allá anda memo Acá está el Atlantic Y acá está el 240 Como les decía O como vieron en el video pasado del drift Por aquí nos está tirando muchísimo aceite Vean, todavía se ve mojado Vean No sé Vamos a checar si aquí el empaquito, el O-ring o algo así Que esté ya dañado Y nos esté tirando aceite Y vamos a verificar por acá también A ver si es de la bomba Porque esta bomba no es de este coche Entonces vamos a ver si todavía funciona o ya no funciona O hay que conseguir la original Que probablemente sea Pues tal vez complicado de conseguir Tal vez por eso metieron esta Que es de unas taquitas ¿Qué más vamos a verificar? El arranque De repente tú le das marcha al carro Y No da No da como les decía Entonces vamos a verificar lo que es la marcha Para que quede perfecto Y nos vayamos a jalarlo Bien, bien fregón Y no esté consumiendo ya el aceite Bueno, no lo consume Más bien lo está tirando Ya de pasadita Los que han preguntado ¿Qué ha pasado con el Atlantic? Aquí está Ya faltan detalles mínimos Pero no hemos tenido chance Ni Memo ni yo De estarle De meterle mano La única La única falla que está ahorita A la hora que hicieron la instalación eléctrica Fue esta situación El alternador está fallando Está en corto El cual nos dañó El módulo De encendido A la hora de hacer La instalación eléctrica Ahorita que hicimos Ya conseguimos el módulo nuevo Nada más que antes de calar No vamos a volver a hacer la atarugada Vamos a quitar este Para poder este Para llevarlo A que lo reparen A que lo chequen Que está en corto Todo ese rollo Y ya poder ponérselo Echarlo a andar Conectar Las mangueritas de la gasolina Lavar el tanque de la gasolina Y ¿Qué más? ¿Y qué más? Nada más va Y listo Lo podemos echar a andar Para hablarle a la persona de los cristales A que ya nos venga a poner los cristales Y de aquí Llevárnoslo con el tapicero Y ya terminar Entonces para los que hayan preguntado ¿Qué onda? Los que compraron boleto No se me preocupen Ya está Ya está casi lista Nada más no habíamos tenido chance Porque se nos juntaron Varios detalles Aquí muchos proyectos a Memo Y a mí también Muchos proyectos por allá Quiero enseñarles El proyecto de Memo Chequen No sé si habían visto Este coche Bueno aquí en México Es muy raro Gente de Estados Unidos Se le van a decir Este coche Pues es normal Por este lado O tal vez en la frontera No sé cómo Estén por aquel lado ustedes Pero aquí Al menos en esta parte de México Son muy raros Es un Mitsubishi GT 3000 3000 GT 3000 GT O un Steel También le llaman Es la misma situación Nada más en Dodge O en Mitsubishi Cada quien le puso su nombre Esta fase Como pueden ver Trae aquí el escudito Como si fuera De Dodge O sea trae aquí Esta fase Nosotros la modificamos Como el Steel Que tenía Tenía la parrilla Un poquito más pequeña Y no tenía esta situación De los faros Tenía como dentro De la parrilla Entonces nos hicimos Esta modificación Para que se viera Un poquito Pues más Más grande La toma de aire Pero chequenlo Chequenlo Cómo está trabajando ¿Qué motor trae este memo? 3.0 3.0 4 árboles de leva 3.0 4 árboles de leva 24 válvulas 24 válvulas O sea trae Trae todo un bosque De levas Este Le está Le está haciendo Una adaptación De unos coilovers Por ahí O sea trae Trae varias costillas Está muy chido Pero Está Pues está en proceso Es un trabajo Relativamente Relativamente grande Lo restauraron Completamente En cuestión de pintura Y está restaurándolo Completamente De motor Por aquí Pueden ver El huesario De las partes Del Del steel Chequen Por acá está el motor Vean trae como si fuera Dos este Dos cabezas De De Civic Parece ¿no? Nomás porque trae Tres Tres este pistones Pero se ve muy parecido A lo del A lo del B16 Del CIR O sea está Es un pinche maquinón Pero bueno Está muy bonito Esperemos que lo termine Ya pronto el memo Para ya verlo Por las calles Pero Sería Sería soñar mucho José Pero ahí va Está muy bonito Ay nosotros Le acabamos de pintar Los rines por cierto Al rato se los enseñamos Con los rines Amigos Ya tenemos noticias Del 240 Y te vamos a ir Con el buen memo A que nos diga Que rollo Creo que un soporte Les decía estaba jodido Y la marcha Yo quiero que la repararon Vamos con el memo A ver que nos tiene Pues ya andamos Acá mis amigos Y esta es La marcha Ya quedó Que tenía la marcha Mevo Que tenía La espiro La armadura Del caballero Del zodíaco Bendix Y bujes Estaban chafiando Entonces eso hacía Que no arrancara Cuando queríamos Y también Este soporte De motor De la transmisión Perdón Está todo Está degollado Ya está todo jodido Entonces pasaba Algo de vibración Y es todo Ya con eso Ya lo podemos Echar a andar Moverlo perfectamente Porque muchos me habían dicho Que si no Que si no había llevado Traído el coche A checar mecánicamente Antes de meterlo al drift Y todo ese rollo Y si Antes de traerlo A calar al drift Antes de meterlo al drift Lo traje con Memo Para que lo revisara Y siempre que salimos Del evento de drift De calar el coche en drift Se lo traigo a Memo Para que lo esté revisando Y esté viendo detalles Es muy importante Eso Para que el coche Se mantenga Se mantenga en buen estado De que lado está el Atlantic También se le está trabajando Pero habrá otro video De este Hermosísimo Atlantic Que se va a rifar Ya compramos los soportes Y no me No encontramos igualitos No es un coche Muy común en México Pero encontramos Esta de la De las taquitas De la NP300 Que trae el mismo motor Y es muy muy parecido Estas perforaciones En la misma medida Este tamaño es el mismo Nada más que Estos pirlos Son un poquito más gruesos Que estos Y están un poquito más juntitos Entonces ahorita vamos a ver Si la otra placa La podemos modificar Ya que Al tener un tornillo más grueso Con la chinga Que le vamos a meter Yo creo que Que sería más viable Tener un tornillo más grueso Que este Si no Pues a ver dónde lo vamos a conseguir Solamente yo pienso que Ebay o algo así Va a ser más común O habrá que preguntar En los foros de 240SX Vamos a ir con Memo Ahorita porque me comenta Que ya Que aparece Como que ya Va quedando 240 Vamos a ver si Que le falta Y tengo una sorpresa ¿Se acuerdan? Del Big Wing Entonces vamos Vamos a ir en esta Hermosura De coche Vámonos Ahorita Venimos El mejor Volante O el volante Más hermoso Del mundo NRG Cosmic Y miren la bici Pero Mejoramos en el carro Ya andamos acá Con el Memo Uo automotriz Y aquí está El 240SX Me comenta Que tuvimos Un problemín Cheque La pila Está Aquí ¿No? Entonces No sé si a la hora Que hicieron Este soporte Este Pues no estuvo bien O la hicieron O la hicieron más grande De lo normal Sí Porque ese chiste Aquí tiene una tuerca Como para agarrar Las bases Que sujetan la pila Y la dejaron más alta Y entonces Me pega aquí Chequen como se ve Como si Como fundidón Como si le hubieran soldado Estas partes aquí Entonces Pega el polo positivo Trac Trac Por eso Tiene este tapete Para estar sosteniendo Y no pegue Entonces Eso hacía que Pues que de repente El coche Como que fallara Porque hacía como corto Entonces Hay que checarlo De la pila A ver si conseguimos La pila que lleva aquí Patrocinadores Por favor Este Manifiéstense No Este Entonces O modificar la base O hacerle alguna tapita O algo No sé Para que no nos esté pegando Esta parte Lo de la marcha Ya se cambió Se repararon Algunas Este Partecitas De la marcha Pero parece Que lo que nos está fallando También Es Es la La espiga de encendido La pastilla de encendido De ahí adelante Por eso nos da la tal Etc De estabilidad Todo ese rollo Ya prende Y se mantiene perfectamente De eso no hay ningún problema Fuguitas de aceite Por ahí Hay una Gotita Muy leve Pero es por aquí No es de cremallera Ese rollo Se empieza a tirar Porque como que Le exigimos mucho La dirección Entonces lo empieza a tirar Y posiblemente El tapón ya no esté sellando Perfectamente Por eso Por eso es que no estaba tirando aceite Pero todo lo demás Pero se puede decir Que todo está Pues está perfecto Lo único Pero esto es lo que les quería enseñar Chequen este asunto ¿Se acuerdan del Big Wing? Que no Que no Que no le combinaba Que no tenía Armonía Con el diseño Vean este Este sí Está un poquito más Este Más estético Y sigue más La forma del coche Vean Como hace Estas líneas Y hace este asunto Y lo bueno Es que el peso Está hacia abajo Entonces no No jala Porque mi idea No es meter No es meter Ninguna placa Ninguna defensa Ni nada O sea Quiero que este Se fije ahí Para yo poder ponerse Un difusor Parecido al del Civic Un difusor aquí bonito Ya sea en aluminio En fibra de carbono Y en la parte de arriba Un alerón No sé De unos De unos 50 Más o menos Unos 50 centímetros Pero yo pienso Que para darle Un poquito más De armonía Al diseño Vamos a abrir Un poquito más Tum Al menos que queden Al ras de esto A la terminación esta Y listo Que se vea Que se vea bonito Y aquí Metele una placa Este es prototipo Recuerden que estamos Prototipos Con lámina muy delgada Para no gastar Porque obviamente Va a ser aluminio Y aluminio es caro Entonces Esto si lo ven así Todo Todo guango Es normal Pero aquí va a llevar Un soporte Hagan de cuenta Va a llevar aquí Como si Una plaquita Así en horizontal Con estos diseños Pero que forme Que el metal Nada más haga Como una cruz Hagan de cuenta Así como Para darle soporte aquí El alerón tiene soporte Y abajo las plaquitas Entonces Yo siento que le daría Que se vería muy bien Y vean Como se ve Y este ángulo Es el que me encanta Lo vemos de aquí Vean Como sale el aleroncito Ya con el aleronzote acá Chingoncísimo Ese es el asunto Y para los que extrañaban El Atlantic Que no Que ya no se va a rifar Que no se que Que ya se peló Que ya se fue del país Con el dinero Vean Aquí está Con Memo Pero no son enchilados ¿Verdad Memo? Es una Es una Una restauración Pero aquí La persona Quiso la restauración Una persona así Muy Muy guapo Muy sensual O sea yo Se me ocurrió Tapar todo O sea que la veía Quedara muy bonita Y tapamos Tapé todos los agujeros Soldé todos los agujeros Y nada más Queden nada más Los agujeros ¿No? Para que no se vean así Un montón de agujeros Como todos los coches Y Memo Está enojado Porque está batallando Porque ahora tiene que buscar Donde iba el chicote Y meterlo Porque le falta el chicote de cloche Y el chicote de cerrado Para aventarlo para allá Pero Este condenado Ya está conectado El tanque Ya está conectado Todo ya encendió Le se aventó Un buen mantenimiento El carburador Para que ya Encienda Chingoncísimo Este Y listo Ya nada más faltan los agujeros Y Ah Y mañana vienen A poner los vidrios Y nos vamos A dar la vuelta Para que ya se vaya Con el tapicero Que me falta este vidrio Estaba quebrado Pero Y el empaque El empaque si lo tengo Y este de atrás Si tengo el vidrio Y tengo el empaque Entonces ya nada más eso Chequen acá Está la pila atrás Le vamos a dar una basecita acá Y ahorita lo va A prender el memo Ahí está Ahí está No me voy a ir del país Amigos La rifa se va a hacer Cuando se termine de restaurar Y cuando se termine Los boletos Obviamente Todavía faltan bastantes Entonces Por eso también este Bueno también No se ha hecho la rifa Pero el proceso Está De repente Nos tardamos más Sí Porque les digo No son enchiladas Tenemos que hacer otras cosas No es algo que nos vamos a mantener O es un negocio Que digamos Ay wey vamos No Es que no desesperen Ahí va Allá vaso my friends Chulada Me siento raro Tenía muchísimo Muchísimo tiempo Que no grababa En el En el Civic Y manejando O sea Si había grabado arriba Cuando hicimos Esta mascarilla Pero no había grabado Aquí Pues muy contento Nos vamos de aquí De con Memo Voy automotriz Y anda el Memo Hablando por teléfono Nos vamos del taller Muy contentos Muy felices Por dos situaciones Deje y quito esto Por dos situaciones La primera y más importante Que es el Atlantic Que por fin Que por fin encendió Disculpa a todas las personas Que compraba un boleto Por esa desaparición Del Atlantic Pero la verdad Hubo Pues hubo muchas Muchos Pues muchas cosas mal De parte mía Y de parte Y de parte Pues de detalles Que tuvieron De parte de refacciones Refacciones que llegaron mal A la hora de armar Muchas refacciones Estuvieron mal Una cosa que no era Esta cosa que no servía Esta que esto Que lo otro O sea Hubo mucho 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 problema con eso Que pedo con la luz Entonces Eso Eso afectó muchísimo En el tiempo Porque Memo Tenía chance Porque me estaba haciendo El favor de De hacer ese asunto Tenía chance De hacer todo ese proceso Y pues lo detenía yo Porque faltaba un empaque O porque faltaba la bomba O porque faltaba esto Entonces lo dejaba de trabajar Entonces cuando él volvía A tener chance Ya tenía la refacción Y resulta que ahora Esta refacción no era O este soporte no era Entonces Eso nos atrasó muchísimo Otra que lo mandamos Con el eléctrico Y nos tardó muchísimo En recibir el coche Dos, tres meses En recibir el coche Y resulta Que este Que se lo entregamos Y nos tarda muchísimo En entregar Y resulta que se quemó esto Y que nos sirvió el otro Que el alternador O sea Detallitos que pues Si funcionaban Y que ya no funcionan Digo no estoy echando La culpa a él Pero nosotros Habíamos encendido el coche Y había encendido Sin ningún problema Y ahora resulta Que ya no encendía Entonces Si O sea Si está medio Medio raro Y medio difícil Y medio complicado Pero bueno No vamos a abundar En ese En ese asunto Porque pues no No va Pero bueno Lo importante Es que el coche Ya se está trabajando Ya vieron que ya Que ya está terminando Y nada más falta Pasar los chicotes Y el coche ya empieza a caminar Y ya lo podemos llevar Al tapicero Los cristales Se los van a poner Entonces Una disculpa A todos los comprar un boleto El coche está trabajando No sientan Que están abandonados No se sientan engañados Pero bueno amigos Lo importante Nos desviamos del tema Porque vimos el Atlantic Pero el tema Aquí era el 240 El 240 está quedando Muy bonito Estamos trabajando Con el buen Edgar Que es un diseñador Este En De piezas En 3D Y todo ese rollo Entonces Vamos a trabajar Este tipo de alerones Como les decía Para quien quiera Hacer un alerón Una defensa De off road Todo ese rollo Nosotros la podemos trabajar En base de diseño Junto con Edgar Si les interesa algo así Comuníquense en las redes De Mapcar Shop Y podemos trabajarle Su alerón Su fascia Lo que ustedes quieran Entonces amigos Pues aquí vamos a terminar Este video Que al final se hizo De plática en el Civic Hace mucho que no la decía Y me gusta Entonces Lo único malo Es que los haciendos Están medio incómodos Pero bueno Vámonos Muchas gracias por venir Nos vemos en la próxima Que estén muy bien Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil